Vamos a volver, Beatriz, con el tema que yo les decía, las declaraciones de la Ministra Carolina Schmidt, la Ministra de Educación, que entonces nos daba a conocer que se suspenden las clases en toda la región metropolitana y también en la Quinta. Hemos decidido suspender las clases en todos los establecimientos escolares, tanto municipales como particulares en el día de mañana, en toda la región metropolitana y también en las siguientes comunas de la Quinta Región, la comuna de Valparaíso, Viña del Mar, Concon, Puchuncabí, Quintero, Quilpue, Limache y en toda la provincia de San Antonio. Repito, debido al frente de mal tiempo que nos aqueja y que se verá intensificado durante la noche, hemos decidido suspender las clases en el día de mañana en todos los establecimientos escolares, tanto municipales como particulares, en toda la región metropolitana y en las comunas de la Quinta Región, tanto Viña del Mar como Concon, Valparaíso, Puchuncabí, Quintero, Quilpue, Limache y en toda la provincia de San Antonio. Esto por motivo de seguridad de nuestros niños y avisar hoy en la noche para que todos los padres, las madres podamos planificarnos con un poco más tiempo para que nuestros niños puedan permanecer en las casas en el día de mañana y así poder garantizar su seguridad y protección.